Este miércoles 20 de mayo la Sinfónica Nacional visitó Pérez Celedón, realizó una presentación en la Catedral de San Isidro de El General con una excelente acústica. El espectáculo inició a las 5 de la tarde con gran afluencia de público y unas melodías. Un director de orquesta entregado en alma y corazón a los diferentes ritmos. Bueno, es una gran sensación, lo que pasa es que nosotros empezamos hace 45 años, cuando éramos muy niños, entonces ya es como algo muy habitual, pero es una experiencia maravillosa, el transmitir y ver la alegría que logramos en la gente nos llena mucho de emoción. Y hoy, por ejemplo, sentimos que cumplimos la tarea porque hicimos que la gente pasara un rato muy bonito. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Que sigan estudiando música, la música es la medicina para el alma, ayuda mucho cuando sientan algún problema o algo, la música nos puede ayudar para salir adelante siempre. Una de las presentaciones que gustó mucho al público fue de la de música folclórica costarricense, que es hermosa y más aún si la interpreta la Sinfónica Nacional. Los estudiantes más avanzados de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón tocaron como invitados con estos grandes músicos, como la estudiante Dalila Vargas en flauta transversa y Adolfo Blanco en la trompeta. Bueno, es un honor que me inviten, porque yo soy de la Escuela de Música de aquí de Pérez, y es un honor en realidad que lo inviten o no a tocar con estos músicos, que son increíbles, es otro mundo, escucharlos, estar ahí adentro, es un sentimiento, algo increíble, es muy bonito. Tanto los estudiantes y profesores como los músicos en general estaban agradecidos por los asistentes y por el apoyo brindado a sus carreras y a su vida, la música. Mucho miedo y, no sé, nervios, bueno, estaba a la par de mi profesor, pero igual me dio muchos nervios, no sé, era como, y emoción, porque digamos, no lo mismo estar en una orquesta, ¿verdad? que en la de aquí, la de Pérez Celedón, digamos, comparación, es mucho más grande y todo. No sé, muy nervioso me sentía. Un espectáculo de gran categoría que en esta gira celebra su 75 aniversario. ¡Gracias!